Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Este es su espacio de entrevistas y comentarios en Acento TV. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV. En los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable. Eso es en Santiago de los Caballeros, pero también a través de nuestras páginas acentodv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy tenemos el placer de conversar con una distinguida dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Además, una de las portavoces de la campaña del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Se trata de la licenciada Susana Gautreau, que ya ha estado aquí con nosotros. Teníamos pendiente conversar para echar un vistazo a cómo marcha la campaña del PLD y del candidato Gonzalo Castillo. Hola, Susana, ¿qué tal? Hola. Hola, Gustavo. Qué bueno estar aquí con usted. ¿Me escucha? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, empecemos echando un vistazo. Usted sabe que en estos tiempos de COVID-19. Así es. Empecemos echando un vistazo en estos momentos por las mediciones que ustedes tienen. ¿Cómo están, cómo está, digamos, la posibilidad, cómo está la campaña de Gonzalo Castillo y su posicionamiento? Bueno, Gustavo, yo creo que todos hemos venido la campaña de Gonzalo Castillo y las razones también. O sea, evidentemente que la pandemia, que es un azar mundial, pero pues le dio la oportunidad a Gonzalo Castillo demostrar cuáles eran sus verdaderas habilidades, su verdadera capacidad gerencial, ejecutiva, y también cuál es su sensibilidad humana, sus condiciones humanas. Y desde el día uno ha estado al lado del pueblo dominicano, pues, llevando soluciones de una manera casi frenética. Así mismo le decía, yo le decía, oye, tú estás frenético, porque a veces son las tres de la mañana, está coordinando el vuelo para atraer dominicanos y demás. Evidentemente, el video de la campaña nos ha mostrado las posibilidades que tiene Gonzalo Castillo de conectar con la gente. Y desde hablar, decían, bueno, Gonzalo no habla. Ahora es que Gonzalo no habla. Sin embargo, Gonzalo habla sobre las medidas puntuales que tomaría en sus primeros 100 días de gobierno. Ha presentado ya su propuesta de gobierno. Yo sé que tú, como un periodista, yo creo que hay que ser periodista del tiempo tuyo y de la trayectoria tuya, pues, han conocido el programa de gobierno. Bueno, nosotros somos un poco, y es el estilo de Gonzalo Castillo. Por lo menos yo no comento encuestas. No me gusta hablar, porque creo que las encuestas hay que verlas muy profundamente para usted entrar. Pero tenemos encuestas de trabajo y su equipo la ve. Y yo te puedo decir que hoy, al día de hoy, por lo menos de las que yo he tenido acceso, nosotros estamos tres puntos porcentuales por encima del 1%, un 53%. Y eso, que faltan días. Faltan días. Y estos días son excelentes para Gonzalo Castillo. Si está un 53%, Susana, ¿quiere decir que la proyección que usted tiene es de que él gane en primera vuelta? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Mira, no sé si tú te acuerdas, yo fui a tu espacio mucho antes de la crisis aquella y te di números. Y cuando nosotros pasamos revista a lo que nos había afectado, que también habíamos medido, esa campaña brutal de manipulación y de todo por la suspensión de las elecciones, ya nosotros sabíamos cuál era el impacto, el impacto que eso había hecho en las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros, precisamente, ahí, en esos números, dándole el impacto. Que después que vimos, nos dimos cuenta, analizando, que aunque había sido una gran afectación, nosotros quedamos caco a caco, como dice la gente, con el Partido Revolucionario Moderno. Bien, Susana, dicen, y tú como buena bochista, sabes muy bien de la sabiduría de los refranes populares dominicanos. Hay un viejo refrán que dice que no hay cuña peor que el mismo palo, cáscara peor. El expresidente Fernández, que fue un alto dirigente del PLD, gobernó tres veces con el PLD, ahora mismo es el contendor que más fustiga, más ataca a Gonzalo Castillo. Ha dicho que es una persona que no sabe expresar una idea, que es una persona que no es capaz de sostener un discurso. ¿Por qué tú piensas que él está siendo tan duro en el ataque, tan fustigante, contra Gonzalo Castillo y el PLD en estos momentos? Bueno, porque es que Leonel Fernández ha perdido la perspectiva política. Y solamente eso, usted lo va a decir en su presentación en la asociación, el encuentro de la asociación de industria. Usted lo vio allí, que él agarró, puso las primeras tres líneas sobre el coronavirus y tiró su discurso completo sobre su programa de gobierno que había hecho antes de la pandemia. O sea, él está totalmente desfasado. Él no solamente ataca a Gonzalo Castillo. Él está atacando a Gonzalo Castillo en estos días, que bajó de su pedestal y se dio cuenta que con un 10% él tenía que reconocer al que él aspiraba a ser su adversario. Porque él lo que se ha dedicado es a desacreditar el partido de la liberación dominicana. El partido de la que él era presidente hasta el otro día, que si tiene falencias, que la tiene, tiene inercia, que la tiene, es su culpa. Dijo que hay una mafia, que se ha convertido en una mafia el PLD. Él era el capo, él era el capo de capo, el capo de capo era él porque él era el presidente del partido de la liberación dominicana. Es una falta de respeto. Mira, si nosotros no estuviéramos dedicados a la campaña, yo perdería un poco más de tiempo hablando con mi ex presidente de mi partido. Para recordar eso, pero nosotros no queremos pelear, y mucho menos con Leonel Fernández, porque sabemos que él ha conquistado tal vez un desgaste, que es natural que lo haya en el gobierno. Y hay compañeros que tienen su justa razón para haberse ido a refugiar a la fuerza del pueblo. Y nosotros necesitamos a esos compañeros. Inclusive a él lo llamamos a la reflexión, de que no puede explicarle a la historia que si su señora, su esposa, tenía más popularidad que él, tenía más intención de voto que él, y él había sido candidato presidente tres veces ya, él no pudiera, oye, apoyar a su señora. Vamos a una pausa, Susana. Vamos a una primera pausa con tu anuencia y volvemos de inmediato. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Hoy estamos conversando con una dirigente del partido de la liberación dominicana, una de las portavoces de la campaña del candidato presidencial Gonzalo Castillo, que ustedes conocen muy bien, Susana Gautreaux, una familia peledeísta de toda la vida. Susana, bueno, de aquí a lo que falta para el 5 de julio. ¿Ustedes piensan que no habrá forma de que ese crecimiento que ustedes dicen que tiene Gonzalo, que ya está por encima del umbral del 50%, pueda decaer, pueda ser debilitado, o por la oposición que representa a Leónel Fernández, que está apostando, obviamente, él dice que hay una sangría que ustedes no pueden controlar, que le está sacando persona al PLD, o la otra oposición en que están, por ejemplo, los candidatos Luis Abinader o Guillermo Moreno. ¿Ustedes no temen a ninguno de esos contrincantes? Mira, todos los días nosotros recibimos gente que estaba en la fuerza del pueblo y ha vuelto a su casa. Es natural, es su casa. Están retornando. Claro, está retornando. Y nosotros no queremos tocar a Leónel Fernández. Leónel Fernández está en un lejano tercer lugar y eso creo que todo el mundo lo ve. Están las encuestas y están los resultados también de la campaña municipal. Y tiene un asunto emocional ahí que está interfiriendo con su brillantez natural. Y viene, pues, evidenciándose mucho. Ahora, el Partido Revolucionario Moderno está cometiendo muchos errores. ¿Cómo cuáles? Están evidenciando los pequeños espacios de poder que han asumido sus dirigentes a través de asumir las alcaldías que ganaron. Pues allí se están evidenciando. Ellos también en su campaña diaria, la forma como ellos han privilegiado la implementación de publicidad sobre cualquier otra situación. No entienden cuál es el momento que están viviendo los dominicanos. Mira cómo se están oponiendo a la extensión de las restricciones mínimas que tiene el Estado. Porque hay que decir que ha venido haciendo de manera paulatina. Pero ellos irracionalmente te dicen una cosa hoy, te dicen otra. Te dicen, bueno, el gobierno quiere tener cerrado para que haya un privilegio de su candidato presidencial. Oiga, pero hasta Melimel, la joven de las que dirigieron la Plaza de la Bandera, tiene un permiso. Y los primeros días salió y hizo sus funciones de entrega de alimentos. ¿Por qué el Partido Revolucionario Moderno no quiere pedir el permiso si es que quiere hacerlo de noche? No, porque él quiere hacer... ¿Tú te refieres al Estado de Emergencia, a la extensión del Estado de Emergencia? Al Estado de Emergencia, sí, de las restricciones del Estado de Emergencia, que es la que permite el toque de queda. La restricción horaria viene como una consecuencia de la declaración de Estado de Emergencia. Bueno, el argumento que le he escuchado, tanto al PRM como Alianza País y otras fuerzas de oposición, es que dicen que el candidato del PLD aprovecha incluso las horas de toque de queda para la distribución de ayudas, para capitalizar eso a su favor. ¿Qué responden ustedes? Oh, ciertamente, hay ayudas de día, de noche, de madrugada y a todo el tiempo, porque Gonzalo es 24-7 que está aportando. Ahora, ¿por qué lo hace en horario nocturno? Porque es la forma de repartir alimentos que ha establecido la Asociación Mundial de la Salud y la misma FAO ha dicho, de noche hay menos aglomeración de personas y más si es casa por casa, hay un mayor control, pero ellos pueden hacerlo si ellos quieren. Lo que pasa es que tienen que repartir alimentos. ¿Y eso no viola el toque de queda, Susana? ¿No viola el toque de queda? Claro, es que es con un permiso. Ah, con un permiso especial. El decreto estableció, y ahí está el decreto, que todas aquellas instituciones o personas que fueran a hacer reparto de alimentos o de medicamentos, básicamente de productos esenciales y eso es lo que entrega el pencopan, entrega la leche y ni siquiera los víveres y otras viandas, huevo, víveres, agua, se dan de noche, solamente el pan y la leche que es lo que sirve para el desayuno. Y se hacen las primeras horas de la noche, tarde en la noche después del toque de queda, pero con un permiso, con un permiso, y sin nada, nada de lo que se da de noche puede tener ninguna clase de identificación partidaria. Y ahí están los panes, porque no son dos ni tres. ¿Qué movimiento también den panes con la cara de Gonzalo? Bueno, pero fueron 52 panaderías que rescató Gonzalo, que estaban cerradas, ¿eh? ¿Cómo así que las rescató? ¿Qué fue lo que él hizo con esas panaderías? Hizo un acuerdo con ellos para comprarle toda la producción. Y por eso esas panaderías pudieron reabrir sus puertas. Entonces, ¿ustedes confían, Susana, en que esa labor de solidaridad y altruismo le garantice a Gonzalo un caudal de votos duro para poder ganar en primera vuelta? No, es que se está viendo. Pero aparte de eso, Gonzalo está llevando sus ideas, está llevando su programa, de manera sencilla, claro. No, es que, porque es que estos no son momentos para usted pararse a pontificar, hablar su, 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 oír como una metralleta con un discurso prestado. Gonzalo habla sus palabras. Es va, yo voy a dar, voy a hacer una infidencia. Cuando estábamos trabajando en el programa de gobierno, que como técnica estaba trabajando en dos mesas, porque ahí no trabaja nadie que no tenga las condiciones para estar en los temas, en lo que estaba, a los que, a la mesa que pertenecía a cada tema. Y no es que usted es una compañera de, no, no, no. Si usted no sabe de eso, usted no es elegir. Y si usted no sabe de eso, y mucho de eso, tampoco está. Ahí se supone que es un equipo de especialistas. De especialistas, pero uno A, ¿eh? Usted coge su equipo económico, que él, que hasta ahora se ha revelado, del equipo técnico que conforman más. Y cuando él, le pasábamos por mesa nuestras, nuestros resúmenes, donde él había estado también en las mesas discutiendo con los técnicos y con los representantes de esos sectores, decían, no, no me ponga eso, vamos, no me gusta esa redacción. Mira, pero es que, no, 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 no. Yo no quiero, yo quiero un programa de gobierno que la gente lo pueda leer y entender. ¿Él discutió de tú a tú con cada uno de los técnicos? De tú a tú. Y lo que no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Hay principios, tú sabes que todos los sectores tienen algunos problemas. En la visión de cómo iba a encarar los problemas, inclusive las acciones eran puntuales. Inclusive él tiene muchas acciones que puede y comprende y las bases. Decía, sí, pero esto es un imponderable, no depende solamente de mí. No quiero que me pongan, esto no es un libro de poesía. Esto hay que ponerlo. Vamos a otra pausa, Susana, con tu permiso. Y retornamos en breve. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Hoy nos acompaña Susana Godró, una reconocida dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y una de las portavoces de la campaña de Gonzalo Castillo, una estratega de muchos años en el PLD. Comenzó de jovencita, como su hermana Taina. Susana, en otros temas que no son propiamente de la economía, pero que también son desafíos que tiene República Dominicana. Claro. Por ejemplo, ¿cuál es la visión de Gonzalo? ¿Cuáles son sus planes para el sector salud que ha venido demandando la sociedad a través de muchísimas entidades y asociaciones de médicos especializados, por ejemplo, que debe incrementarse el presupuesto y que debe abordarse también una planificación de la salud a nivel nacional? ¿Cuál es la visión de Gonzalo? A diferencia de otros programas de gobierno, el programa de gobierno tiene, de Gonzalo Castillo, tiene una diferenciación en salud para los primeros meses, vamos a decir, de la asunción de su presidencia. Porque la coronavirus es una realidad y sabemos que se va a quedar entre nosotros, por lo menos hasta ahora hay muchas proyecciones, pero por lo menos algunos ocho o nueve meses después de que haya la toma de posesión. Para esos 100 días primeros, él tiene el aumento de las pruebas, que déjeme decirle, que ya él tiene hasta los contactos donde vendrían la masificación de las pruebas y con una planificación, focalización estratificada. Porque ya nosotros a través del C5, porque esa es la diferencia, que Gonzalo conoce el Estado, sabe lo que tiene y sabe cuáles son el desarrollo institucional, las instituciones que están operando, cómo se coordinan, cómo se articulan y cómo le va a dar continuidad. Nosotros tenemos el C5I, que es un gran centro tecnológico de investigación, donde están todos los datos de la persona a donde está la enfermedad operando y cómo se está llevando la curva de contagio. Pues para eso se sabe dónde estaríamos obligados a hacer pruebas masivas de PCR. Y le ha dicho cómo venderían, ha dicho cómo expandirían los hospitales y cuáles hospitales habría que readecuar o seguir readecuando para tener las camas de UCI lista para complicaciones mayores. Usted sabe que esto se ha visto, cómo se ha comportado, por lo menos en Latinoamérica, el virus. ¿Se plantea, Gonzalo, un incremento sustancial del presupuesto de salud? No, no, claro, ahí habla de cumplir con el incremento que se había planificado. Si él no le puso el porcentaje como tal vez pudiera hacerse, porque la economía, hay que ver cómo va a recibir la economía. Y tú no puedes hablar de expandir el presupuesto de salud en 2 o 3% del PIB cuando nosotros a lo más que estamos aspirando, y según las proyecciones de organismos internacionales, es a crecer cero o a decrecer cero. Entonces nosotros no podemos hacer promesas que después no sepamos cómo vamos a cumplirlas. Ahora, el incremento de salud es un compromiso actual dentro del programa de gobierno. También, como ha dicho él, que se le otorgarán todos los medicamentos, todos los medicamentos se le seguirán dando a las personas de manera gratuita que tengan que ver con, sobre todo, la COVID y las infecciones o las otras enfermedades que se demuestran que afectan a las personas que tienen la COVID. Ha dicho también cuáles hospitales sanitarios y dónde serían construidos. Hay un plan total para incentivo a los enfermeros y demás personal de la salud que no sean inclusive médicos, que va a alcanzar también a los bioanalistas. Nosotros vimos también la necesidad que tiene el país de seguir avanzando en investigación. Habla del establecimiento y funcionamiento de un laboratorio de biología molecular, de fortalecimiento del laboratorio nacional. ¿Cuál es, qué sentido sería expandido el laboratorio nacional? También de cómo se va a asegurar los vestimentas de salud y demás del personal. El programa de gobierno de Gonzalo es muy puntual. En el caso de la educación, Susana, ¿en cuáles aspectos pondría el énfasis un gobierno de Gonzalo Castillo en el caso de que él gane las elecciones? Mira, en el programa de educación de Gonzalo Castillo es, sin duda, el programa más completo. Porque te habla del compromiso que tiene de trabajar habilidades blandas en el infante desde los primeros meses. O sea, la educación preescolar, que es lo que ha estado implementando este gobierno, la educación que es antes de la educación formal. Ahí es que se forman las habilidades del niño. Las habilidades no solamente cognitivas, no solamente de motor afina, también habilidades psicoafectivas. Y ahí tiene todo un plan el programa de gobierno, cómo va a trabajar de manera transversal todo un código de valores y habilidades en el niño para la estimulación temprana. Se compromete a llevar el cuido de los niños, la educación temprana de los niños al 100% del territorio nacional, que es algo que es importante. Es un compromiso puntual. También la formación de profesores y directores para la excelencia. La educación y el adiestramiento de los profesores en el aula con situaciones. Usted sabe que el gran problema encontrado en el adiestramiento de los profesores es que no vienen a imponer un estándar de otros países que tienen otras dinámicas sociales, otros atrasos y otras peculiaridades. Es aplatanar el adiestramiento al profesorado. A la realidad nacional. Ay, pero no me digas que no me va a decir. Tenemos que, Sido, porque el tiempo se terminó. Yo te tengo que invitar de nuevo para que volvamos a conversar. De aquí al 5 de julio. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo que me hayas dejado entrar en tu casa a la distancia. Y espero que pronto volvamos a conversar. Muchas gracias. A veces te falla. No, no, no hay problema. Bien, muchas gracias a ustedes también, amigas y amigos. Y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema. No, no hay problema.